Muy buenas, seguimos aquí en Portia dándolo todo, acaba de amanecer un nuevo día, hoy ya es lunes y salimos a ver el exterior, hemos amanecido relajados y tranquilos después de un fin de semana muy tranquilo Y bueno, a ver, el día está un poco nubladete, no pasa nada, es lunes, nos queda una semana, yo creo, una semanita nos queda, si, nos queda una semanita para cambiar de primavera a verano Ojo que en verano tenemos torneos de artes marciales, ahí es nada, y luego día de los recuerdos, usarse de los muertos difuntos, uve tú a saber qué Pero bueno, eso ya será el mes que viene, de momento aquí en casita tenemos la plantación de trigo que le quedan 4 horas, a todo y corriendo como un desconsido porque seguro que pierde el autobús Porque todo y es muy de perder el autobús, cogemos un poquito de aquí, cogemos un poquito de allá, estoy aquí haciendo a tope cosas, de general Yo voy poniendo y que se vayan haciendo, ya veremos cuánto necesito de qué y cómo y cuándo y esas cosas A ver, he cogido esto que está por aquí, he cogido esto que está por allí, perfecto Bueno, como veis en el inventario tengo mogollón de cosas, he estado reorganizando todo un poquito Bueno, un poquito, eh, tampoco te vengas muy arriba, venga, esto lo tiramos por ahí Ya está, veis, hay huecos en todos los lados y es básicamente porque me he replanteado el coger todo esto e irnos al laboratorio Pero antes, una cosita, tú, tienes 20 de madera, ah, necesitamos años, vale, entonces nada, los picos son un pozo Tengo esto, que no sé ni de dónde lo habré cogido, de algún árbol que habré talado Y dice que si das al botón derecho, si das al botón derecho te comes un neperino gordo y frondoso Vamos a ver Ahora, vale, holo, que me ha dado 4, 3 huevos y un CD Hola Pues 3 huevos que me ha dado aquí la caudornil de bulto Aquí está ocupado, aquí está ocupado, pues metemos aquí los huevos del tirón, vale Bueno, pues ahora con las mismas nos vamos a ir con todo lo que tenemos a coger un encargo Uno, el que sea, el que más nos guste, el que toque de turno Después de ese nos vamos a ir, que pasa Remington Hoy estás más rojo de lo normal, no es cosa mía Eh, saluda a mi hembre Si me gusta Puntito a puntito, haremos migas No te preocupes, crack Bueno, el caso es que vamos aquí a coger un encargo Porque claro, nuestro taller a final de mes yo me imagino que serán Los rollos del ranking y demás ¿Cómo vamos en el ranking a todo esto? Vamos a ver, workshop rank El workshop rank dice que ya estamos cerca del vecino Wang También es verdad que la fábrica del ratocito Pérez nos va a costar cogerla esta vez Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Venga, vamos a coger un encargo A ver, 2 tuberías de cobre Te las podría dar, pero es que las necesito 15 de carbón vegetal No sé cuánto teníamos 8 tela de fibra Y 2 hojas de cobre Las 2 hojas de cobre son 40-185 Tela de fibra no sé si tengo Este nos da muy poca recompensa 2 tuberías de cobre Hombre, ahora tengo bastante cobre Pero tengo que hacer más producción La tela de fibra no A ver, cógeme la otra, hombre 2 hojas de cobre Venga, te lo acepto Vamos a hacer 2 hojas de cobre Bueno, salimos del gremio Y nos vamos a buscar el laboratorio Que vete tú a saber dónde andaba Arriba del todo de... Del pueblecillo A ver Esto, el laboratorio era La iglesia, las ruinas Constructores, ayuntamientos Centro de investigación Tienda de ropa Pescado para cenar Superherramientas Bueno, aquí veremos A ver qué nos piden Centro de investigación Vale, la plaza del fondo A la izquierda Ok Vamos a ver Qué día más nublado, ¿no? La virgen Y por aquí me salía Como una misión A ver, a ver, a ver Misioncita, misioncita A ver, ¿qué ocurre, Mars? ¿Qué pasa, vecino? Pescado para cenar Aunque vivimos al lado del mar No he comido pescado en semanas Tengo que vigilar la dieta todos los días Así que no puedo ir a pescar ¿Y me traes alguno? Claro ¿Cuánto es alguno? Dos 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 pezgato Muy bien Pues te llevaré dos pezgato Y aquí estaba el laboratorio Eso es Venga, vamos al laboratorio de una ¿Qué nos contarán hoy? Esta gente, ¿qué nos dirá? Hola, Petra ¿Quién es Petra? Hola, Petra Yo a ti te conozco, Petra Si, si, Petra Petra de ojos que te penetran Vamos a ver Hola, ¿crees que descubieras algo nuevo? Tengo un... Dale cinco datos Antes de darte, Petra, mis datos Lo que viene a ser mi teléfono y esas cosas Para que me llames Omi Recuérdamelo Vamos a ver ¿Qué era la máquina esta? Vamos a recuperar cosas A ver Tengo para recuperar A ver, un termo antiguo Mira, del termo Es que, a ver, os explico Estuve el domingo Que hoy estamos a lunes Pues en el juego Hablo siempre del juego Pues el domingo se supone que estuve Se supone, no Estuve recogiendo Estuve en la mina Ahí a lo loco Picando para arriba Para abajo Pin, pam, pin, pam Pin, pam Y tengo movidas Tengo moviditas Me las he traído todas Porque tengo moviditas Como veis el termo Lo tengo entero Tengo 17 discos El caballo galopando Tengo dos piezas Ah, no, tengo tres Una, dos y tres Porque bueno Se supone que dos discos Me falta la parte de adelante Ok La lata prensadora Ah, la lata pensadora Yo prensadora Estoy pensando ya en prensarla Me faltan las piernas Del viejo hablador Me falta Lo que viene a ser La estructura La jarra Tengo la cúpula Y de la moqueta Esta de monumento Me falta Por dos partes Ok Vale Sin más Lo que es la de arriba El todo y la de abajo Vale Tenemos aquí una, ¿no? Pues venga La recuperamos Reconfirmamos Termo antiguo Vale Y cago en el termo antiguo A mí que me lo expliquen Tengo un termo antiguo Tengo un termo antiguo Y cago en este otro Si se coloca en tu casa Recibirás atributos adicionales Ataque más uno Bueno Pues hala Para casa Nada, ni tan más Luego, a ver Aquí tenemos más máquinas Eh... Nada Fuera Actuar Nada Ok Pues entonces No puedo enredar por aquí más ¿No? No Vale Aquí, 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 aquí Intercambio Intercambio ¿Qué tenemos aquí? Un motor avanzado ¿Qué tenemos aquí? Conjunto de chip De silicio Y notas de investigador Hechas en la centro de investigación Pueden ayudar a mejorar la producción de la fábrica Wip De momento lo dejaremos Porque me pide muchos discos Tengo 17 Y ahora... Petra, hija Petra Vamos a probar un intercambio ¿Vale? Venga, investigación ¿Puedes descubrir algo nuevo? Te doy 5 discos ¿Qué me das a cambio? Cuantos más datos Más rápido vamos Dale 5 discos de datos Más La velocidad de investigación Aumenta al 25% 50 No damos más discos Los datos de corrupción En estos discos Están mínimos Debería ser una información Debería ser una información Tendremos que repetir mañana Perfecto Mañana podemos aguantar a mañana Pero por favor, por favor Podemos aguantar a mañana Sin ningún problema Hombre No os preocupéis Calma Calma Aguantamos a mañana Hombre No pasa nada Vale, eso por un lado Bueno, pues ahora vamos a ir a pescar Y hacer los dos discos Del tirón Porque estoy muy loco ¡Eh, eh! Doctor, doctor Aprovechando que... ¡Eh! De aquí, hombre, doctor Me vas a hacer subir hasta arriba ¡Ojo! 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 Vale, nada Ahora Que se me ha salido al Arwindillos Arwindillos se me ha salido No pasa nada La vida es dura Bueno, vamos a ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que tengo para ti Coge flores con gusanillos Porque no he cogido gusanos, ¿sabes? Vale, tengo para pescar uno Y un poquito ahí Un poquito de aboniato para las plantas Y semillas de fruta De patata Así me gusta ¿Vosotros comer? Que yo ya recojo vuestra mierda No os preocupéis, ¿eh? Con calma Vamos a ver Necesito más plantas A ver Plantas, 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 plantas Aquí a lo largo El extenso campo Se ven plantas No Pero puedo recoger Un poco de madera A ver Necesito buscar un par de plantas Estos son hierbajos Que bueno Pues nos los llevamos En algún momento Nos los pedirán ¿Cuánta pasta tengo? Dos mil quinientos treinta No es suficiente Pero bueno Vamos poco a poco A ver si conseguimos Mira, al fondo hay plantas O es más madera Es más madera Vale, cogemos una por aquí Otra por aquí A ver, por aquí Suele haber plantas Venga, hombre Unas plantitas de moda Dame un par de gusarapos Que sí Me da toda la perecina Hasta casa ahora mismo Dame gusarapos Quiero gusarapos Vale, voy a ir a unas plantas Que hay allí Si no es madera Y necesito dos Con un poco de suerte Atinamos Y cogemos las dos Vale, son plantas Pero no de coger Allí arriba hay Bueno, vamos a ver Si hay alguna por aquí cerca El señor oso ¡Señor oso! ¡Señor oso! ¿Me das un par de pescaetes? ¿Tú que los coges con la gorra, macho? Sí Ya me imaginaba Que te seguía doliendo Y por aquí no hay planta ¿No? Alguna plantarita Plantacita Plantorote Nada Nada de nada Bueno Venga, vamos a... Tengo tres gusanos Pues venga Con algo haremos Y... ¡Ah! Claro Inteligencia de mí ¿Tienes la caña? No Pues sí, amigos Así es como se va a pescar Sin caña de pescar Pero no pasa nada Porque el camino hasta casa Es largo y duro ¡Madre mía! Bueno, no pasa nada Bueno, el caso es Quiero acabar la estructura Que tenemos en casa Uy, va, que me canso Quiero acabar la estructura Que tenemos en casa Porque ya tengo los materiales Después Eh... Quiero centrarme en el puente Para... Bueno, pues a ver si me dan Algún otro encargo así Más tocho Y ir viendo que tenemos que preparar Después del puente Me gustaría Bueno Después del puente ya veremos Ya veremos Porque tengo que ampliar la granja Mi intención es empezar a poner Yo que sé Pollitos o... O... O vacas Ver que necesito Si necesito una plantación de repente De trigo a lo mejor Para poder Dar de alimento a las vacas No sé cómo funciona Y tengo ganas de verlo, la verdad Y esto de aquí Objetos insuficientes Ya, ¿pero qué me pedías? Lechuga y comino Ah, lechuga y comino Y una caja trampa Ok Lechuga, comino y una caja trampa Acorda vosotros Porque yo no lo voy a hacer No me voy a acordar Es así No quisiera... Engañaros Vale, vamos a ver Vamos a ver Porque la cosa está Flojita, flojita La caca la voy a meter aquí Tengo más cacas por el mundo Por ahí, ¿verdad? No No tengo más cacas Vale, no pasa nada Me gustaría hacer un... Una caja solo para reliquias Vamos a fabricarnos una caja Solo para las reliquias A ver Ta, 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 ta Por cierto La caja trampa Que requiero Un mollecillo que todavía no he encontrado Pero no pasa nada Hacemos un baúl Ok Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Ta que aquí Esto lo vamos a colocar en casa Ay, perdón Que me ha venido un estornudo así de... Sin poder evitarlo Venga, otra Esta la voy a poner al lado de la parrilla Ahí Y un poquito así Lo que viene a ser la cosa Bueno, entonces aquí Esto Da más siete de... Espera Vamos por parte Que esto no es una reliquia, loco Más siete de defensa Y esto me daba Más cinco de defensa Vale, ya sabemos una cosa Que vamos a vender Eso Esa de brazalete Lo conseguí Y me la mina Espera, cancelar Tiramillas Eso lo venderemos Todo esto Y la raqueta Se puede vender Que la raqueta También la encontré en la mina Y es una herramienta De jugar a Padmitón Vale Es más diez de ataque Así que lo tiraremos Por la borda Vale, esto, esto Y esto Lo pon... Ah, bueno, espera Espera, aquí también puedo acceder A ver Plantas La comida que está aquí Las plantas que están aquí Y los gusanos Me voy a llevar yo a alguno Cinco Cuando has traspasado aquí Aquí cinco, ¿no? Vamos a ver Vale, gracias Te ha costado ese Para cinco, macho Vale, esto lo tenemos así Entonces Vamos a ir a casa Vamos a meter el jarroncillo Bueno, han pasado cuatro horas Seguramente ya Ya tendré para coger la cosecha ¿Dónde pongo el jarrón, macho? ¿Encima de la mesa puedo? ¿Lo puedo encima de la mesa? Esto... Ve, aquí mismo Qué maldad Si me va a dar los efectos igualmente Vale Ahí está el jarroncillo Vale, vamos a ver Jarrón, tetera, jarra Lo que... Lo que fuera Lo que fuera No lo sé Lo que fuera Vale, entonces A ver Esto, esto ya ha crecido Y lo sabes No No Uf, chaval, qué liada Ah, pues no Me quedan 19 horas Nada De tranqui Así miro yo las cosas Vale, tú Por aquí Necesitamos Eh... Tabla de mármol Y dos tuberías de bronce Nos vamos Hasta aquí Uno a la derecha Este era vidrio Vale, empezamos por el principio Porque sé que las tengo, eh Sé que las tengo Este era el mármol en sí Tuberías de... Bronce Y el otro eran las tablas Y hidrio No hice las tablas No hice las tablas Porque necesitaba, yo creo Que la barra de bronce A ver Espérate que me centro Tres segundos Tabla de mármol Y tubería de bronce Pero tabla de mármol Hice una, ¿no? A ver si la he puesto aquí No Tabla de mármol Sé que hice una A ver Seguro que la he visto Esta es la madera El vidrio La lente Juraría Aquí hice una tabla de mármol, eh Aquí Uf, la leche Tabla de mármol Vale Y dos tuberías de bronce Ahora sí Vale, esta tabla la ponemos aquí Y a ver Ponemos el cuatro por aquí Le damos al cinco por aquí Y tenemos una especie de telar súper guapo Pero esto es gigantesco, ¿no? A ver Si es tan gigante que aquí no me deja ponerlo Ojo Bueno, lo vamos a poner aquí Un poquito más al fondo Ya no me dejas, ¿no? Ponemos aquí el telarini A ver Vale, y con esto ya podemos hacer Tela de fibra Cuerdas Cuero Hilo Pieles Tela Tela prueba de agua Luzes impermeables Pieles delicadas Con dos pieles Hacemos delicadas Bueno, vamos por partes A ver Para la fibra que necesitamos Pieles desgastadas Y fibra vegetal Bueno, fibra como veis Tengo a tope Esto lo vamos a repostar Vale, ya está Las piedras de poder Pero tiene por ahí bastantes Que he cogido Vale, necesito algodón Con algodón Puedo hacer cuerda Que las cuerdas Las vamos a necesitar Sobre todo para la hora De ampliar la granja Sus cosas Cuero de calidad Estoy echándome Un ojo Porque, claro En los nuevos encargos Ya puedo hacer cosas de estas Pero tengo que saber el qué Algodón Cuero Pielesilo Preparadas pieles Son pieles desgastadas Que eso está bien Pieles delicadas Algodón no tengo Vale Otra cosa que quiero mejorar Son las plantaciones Porque, por ejemplo Pa, 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 calendario Estamos en primavera, verano Entonces yo ahora me vengo aquí A esta caja, ya que la tengo aquí Y el algodón es primavera, verano y otoño O sea, que da bastante margen Lo que no tengo es fertilizante Que claro, ¿cómo hago el fertilizante? Chévere Vamos a echar un vistazo Al fertilizante Vamos a ver Comida, equipamiento, mueble, fabricación Fundición, tela Pulir, textil Mezclar Mezclar y fertilizante, la batidora O sea, con una batidora De level 1 Conseguimos Fertilizante Y tierra cultivada También, una batidora ¿Y la batidora? No la sé todavía Vale, 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 vale O sea, que vamos a empezar a dar discos a tope Para que nos pongan Bien las cosas Ok Vale, y de momento el puente A ver, el puente Tres tuberías de cobre Pero antes de eso Teníamos Que conseguir dos pescados Y hoja de cobre Vale, vamos a dejar aquí la hoja de cobre haciéndose Hoja de cobre Fabricar Dos Confirmamos Vale, y esto tarda Dos horas Lo justo para ir a pescar Que además estamos en el atardecer Es lo mejor para ir a pescar Lo que viene a ser el atardecer Y lo que viene a ser de la madrugada ¿Por qué? Pues porque lo digo yo y punto Ya está Así, de simple No discutamos por cosas en las que yo voy a llevar razón Y lo sabéis Sobre todo porque no podéis discutirme Ahí se va el autobús Que algún día cogeremos para saber qué Vamos a ver Y algún día veré Cómo llego a la otra isla Por aquí no está el pectochaco Pero no pasa nada La caña La caña Por favor, coge la caña Dos veces me he venido a pescar No seré como Pinocho Y pienso pescar con lo que no es la nariz Vamos a por la caña mejor Sí, que los peces son muy de caña de pescar ¿Sabéis? Porque se me olvida En primer lugar, ¿dónde está mi casa? Es un poquito más al norte Y en segundo lugar, la caña de pescar Tiene que haberla cogido nada más llegar Pero pasa nada Somos unos valientes Vamos A ver Caña de pescar Caña de pescar Caña de pescar ¡Eh! Aquí estás Caña de pescar Y tú aquí Porque yo lo hago Vale Esto en realidad estaba todo previsto ¿Sabéis? Era simplemente para dar un poco más de tiempo A que salgan los discos Y ya llevarlos mañana por la mañana Porque son las ocho de la tarde Es que en realidad A ver Las seis era buena hora Pero las ocho Es mejor hora para pescar todavía aún O sea Las ocho ya es Definitivo O sea Los dos peces más grandes Que no voy a querer Porque quiero los peces gatos Eso Pues me los voy a llevar No pasa nada Cogeo mucho gusano ¿Por qué dirán? Porque en realidad Voy a coger dos peces gatos Del tirón Bien El peluquero ¿Qué pasa crack? ¿Seguimos con problemas De tu peluquería ¿O no os ha guado? Sí, sí Pues igual que yo Súper relajada No hago más que correr Para un lado para otro Porque se me olvida la caña de pescar Vale Caña de pescar Que me he juntado mucho al agua ¿No? Chuta Tranquilo Me he hecho un poquito para atrás A ver ¿Cómo era esto? Ya ni me acuerdo Ojo Vale ¿Qué vacío ahí que me ha dado? ¿Pez gato? Venga Pues otro pez gato Vamos Voy a llevarme un par más Ojo Ojo Venga Uno más Vale Esta es la zona De peces gato Por lo que veo Madre mía Lo saco como churros ¿Y pone que se venden a 60? Espera Espera aquí Ese se vende a 30 A ver Será más pequeño Ya me ha aficionado Ya ha pillado vicio Una raqueta Se vende por 10 Bueno Al menos me ha gastado gusano Eso está bien Venga Trinca ahí Este chiquitillo Pez rana emperador Ojo 150 Ojo 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 ahí Ojo ahí Bueno yo creo que ya está bien ¿No? Sí Cuesta 150 La gente cree que esta enorme criatura de boca enorme Es un híbrido de una rana y un pez Vale Pasa nada La gente tiene muchas creencias Vale Vamos a ver Tenemos que Ya tenemos los dos peces Los podemos entregar ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos Los dos discos Porque seguramente ya hayan terminado Para entregar mañana Al tipo que En cuestión que sea Y yo creo que con eso Vamos bien por el momento Los dos discos Eso es Son las 10 ¿Cómo va esto? Le quedan 13 horas Y no puedo echarle abono Eh Un poquito más de abono No le vendría mal ¿Eh? Y le puedo echar un poco de De mierda seca de estas A ver Esto Ordena ¿Dónde están las cajitas? Aquí A ver Yo puedo ir aquí Con una caquita en la mano Porque me gusta Llevar cacas en la mano ¿Sabes? Comprobar esta E tomás O sea F tomás No te puedo dar caca ¿No? La caca no 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 toques las cosas de tocar No No quiere una caca Pasa nada No quiere caca No quiere caca Todo Dale Dale todo Dale todo Así Muy bien Esto aquí Y esto aquí Venga Nos vamos a echar un sueñecito Y mañana por la mañana Con toda la calma del mundo Cuando estén en las tiendas Y todo abierto Nos vamos A dormir Vale Otra cosa Fertilizante Podría comprar algo E ir haciendo algodón Necesito la batidora Como sea ¿Eh? Hay que buscar esa batidora Hay que buscar esa batidora Luego los de la iglesia Estos que se ponen por la mañana tempranito Que no me acuerdo que día se ponían Ojo Del centro de investigación Ah claro Hemos encontrado algo útil en el disco de datos Que nos traje hasta ayer Contiene mucha información Que debemos examinar Te enviaremos los resultados en un día Pero No me envíen los resultados Ya voy yo a cogerlos Si ese es tu problema ¿Qué pasa Pinky? Colega Mía, mía Te doy un pes... Pasa hombre Madre mía Un día les tomaré un paraguas chavales Eh no Yo me vengo aquí Pero en realidad no me quiero venir aquí Yo me voy a venir por aquí Porque tenemos que entregar una misión A ver, a ver, a ver Vale, ahora tengo dos ¿No? Por lo que veo Tengo una aquí Que es el de los peces Vale, toda tuya Bueno, ya te saludo Venga, poquito a poco va Bye Hasta luego Eh... Y tenemos otra tanque... Vale, sí Tanque del medio de investigación Está cerrado de nueve A seis Son las ocho y veintidós Espera más que llevamos un gorro de... De a la ancha Vamos a ver Es que, a ver Ya, van a abrir ya Entonces voy a... A mirar que hay había aquí Si ha cambiado algo o no Paraguas para aprender a fabricar Lo que ya lo tenemos Y no hay nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo Bueno, pues a ti te vamos a vender esto Menos tres Menos dos ¿No es un buen día para vender o qué? No, no es un buen día para vender ¡Nada! Si lo queréis, no os lo doy Yo soy así Porque el mundo me ha hecho así A ver Esperamos quince minutos más Que vienen a ser como quince segundos Básicamente Nos quedan cinco Cinco minutitos ¡Ya estéis abiertos! ¡Uf! ¡Cuánto suena la sirena, eh! ¡Hola! ¿Qué pasa Merlin? Cuéntame Cuéntame Bueno, primero te saludo ¿Qué pasa Merlin? ¿Cómo va tu día? No me importa Dime qué encontramos Muchas gracias Ahora podemos empezar con la investigación Claro Yo me quedé igual, eh No sé vosotras ¿Qué pasa Petra? Me dices un hi de... Si te doy puedes empezar otra Algo mañana Oye, me dijisteis un día Y lo mismo pasa a dos, eh Pero así entre nosotros Claro que tampoco sé a qué hora os lo di Pero bueno, que me dé igual Venga, mañana Vale, sí Os lo... Venga, va Os lo concedo ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Vamos a por otro encargo Vamos a por otro encargo Oye, tú... Lo que es vender pescado Pero, ¿por qué estáis todos a la caja? ¿Lo queréis pescados? ¿O cómo va el temario? No tienen pescado, macho ¡Qué gente! ¿Qué pasa Isaac? La vida es la vida Así que sí Tú sí que sabes ¡Vamos! Venga, otro encargo más Que tenemos que subir puntos ahí a la locura A ver Este que está aquí solo Centro de investigación Necesita tres cables de cobre Lo necesitamos para continuar con nuestra investigación Pues espero que no sea la mía Necesito dos hojas de cobre Otras dos hojas de cobre Bueno, este es rápido y nos da 31 de reputación Este nos da 72 Necesito cinco escritorios simples Estas que sí Cinco barras de cobre Este nos da 28 Pero muchas monedas Y tú Por dos hojas de cobre Nos das mucho más Dos hojas de cobre ¡Marchando dos hojas de cobre! ¡Pasillo tres! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer las dos hojitas de cobre Voy a ver Qué puedo hacer Para lo del puente Y yo creo que Lo vamos empezando, eh También me gustaría Ampliar ya la granja O por lo menos mejorar Para poder construir más cosas ¿Cómo echarlo pistazo? A ver Esto se me olvida Que hay que reponer la madera De vez en cuando Para que pueda seguir haciendo Vale, otra cosa Ah, sí Quería mejorar la espada A esta espada La espada De prácticas Con pinchos Cuidado ahí, eh Cuidado ahí Tengo lo justo Fabricamos espada Con pinchos Lo tenemos Vale, a ver ¿Qué más teníamos por aquí? Esto de momento Nada La caja trampa Que no puedo Con los muelles Y aquí escritorios No tengo yo Para hacer, ¿no? Echamos un vistazo Que se necesita No tengo una mesa de té Barra de hierro No tengo barras de hierro Sofá de madera Necesito algodón El cubito de agua Las jardineras Que para eso eran los popos Para las jardineras Y luego una estantería Que me da más 15 de salud Que de momento no necesito Y mesa de trabajo O sea, mesa Sí, mesa Se hace la mesa de trabajo Vale, no Jardinera, jardinera Es que claro Hacer más jardineras Sin tener Cómo poder hacerlo El fertilizante No Es como que Energía Ataque Defensa Ataque más 7 El paraguas ¿What? Y de aquí no hay nada nuevo, ¿no? Y la espada Que ya tengo la troncha Vale A ver Vamos a ir empezando aquí con esto Cuartos del puente Necesitamos Placas de bronce Que Que creo que aún no puedo hacerlas Puedo hacer Los lingotes Que por cierto son 15 Pero no tengo Para las placas de bronce Bueno, no pasa nada ¿Qué más tenemos? Seis tuberías de cobre Vamos a ir haciendo esto Construir Entonces Para este necesito Tres tuberías de cobre Y tabla de madera dura Por 5 Vamos a ir haciendo Las tablas de madera dura Fabricamos Venga 5 por aquí Ah, mira Aquí se hacen las placas de bronce Calla, calla, calla Y cuántas necesito Loco Loco Bueno, no puedo verlo Si puedo verlo ahora Pero del otro lado Bueno Y tres tuberías de cobre Vamos a ir haciendo Tuberías de cobre Por 3 Pues mira 3 hacemos 3 tenemos 3 te damos Vale Vale El vidrio Y La barra de bronce Ya me van a terminar Luego por aquí Puedo aprovechar Y vamos a ir fabricando Algo ¿No? Con vegetal y pieles Puedo hacer cuero Es que claro Tampoco quiero hacer nada Porque no sé Lo que me van a pedir Sinceramente Entonces puedo gastar Un recurso Que Ah Ah Vale ¿Cuántas tuberías tengo? Tuberías creo que voy Justitas ¿No? Ya tengo cuero hecho Tengo pieles delicadas Que me han ido dando Y el vidrio ¿No? Ok Las púas Esto lo cogí En las ruinas Por aquí Más o menos Lo tengo Todo tal No tengo más Más tuberías Por ningún lado Tengo bronce Y 19 Para hacernos Cuantos lingotes Así que a ver Si termina Uno de estos dos Por ejemplo El vidrio Ya completado Pues a ver Que me pongo A hacer Barras De cobre Para luego Los tubos Pues hacer 6 Pues hacemos 6 Este ya Está fabricado Que a ti Que te puedo poner A hacer De cobre Estoy canino La verdad Pero bueno Vale Pues Yo creo Que el encargo Del gremio Lo vamos a dejar Para mañana Yo voy a ir Dejándolo por aquí Así Con tranquilidad Ya sabéis Por la gama Que nos caracteriza A nosotros Y de hecho Tengo aquí Una tubería Puedo entregarla Y aquí Me la quito De en medio Parece que se completa De verdad No me acordaba No me acordaba Más que Necesito ir a por más cobre Porque necesitamos Hacer más tuberías Todavía Así que me tendré Que ir a la mina A picar A picar A picar A sacar cobre Como A sacar cobre Y a su vez Pues ya Haremos más Cosas con bronce Bueno pues Espero que os haya gustado Y en el próximo día Avanzaremos más Adiós Chao Chao